¿Qué es el modelador de Visalle? ¿Qué es el modelador de Visalle? Tenemos acá también eventos intermedios como, por ejemplo, los mensajes, también los temporizadores. Acá podemos ver si queremos emitir un mensaje, poner un tiempo, podemos agregar estos mensajes intermedios. Y al finalizar el proceso debemos tener este evento final. También tenemos algunas decisiones, también llamadas las compuertas. Las compuertas pueden ser de inclusión o de exclusión o complejas. Inclusión cuando voy a agregar dos o más opciones. Una o más opciones. Y la de exclusión, solamente una se debe activar, una decisión. Entonces, en la parte de lo que es los artefactos o documentos, tenemos acá una opción grupo, para poder agregar un grupo de documentos, un grupo de tareas, para poderlo ordenar mejor mi proceso. También tengo acá la opción anotación. Son mecanismos para que un modelo provea información adicional al lector. Acá también tenemos los objetos de datos. Objetos que ayudan a entender mejor el proceso, la tarea. También tenemos acá las calles, tenemos a los pools. Un pool viene a representar, puede ser un participante, viene a ser los participantes del proceso. Pueden ser entidades del negocio o también roles que cumplen un actor. Tenemos también acá los lines, que viene a ser una partición de un pool. De un pool puedo tener varios lines. Tenemos también acá las fases, para ver cuáles son las fases que van a ir cambiando en el desarrollo del proceso. Tenemos los conectores acá. El conector, el flujo de secuencia, para ver cuál es la secuencia del proceso de inicio a final. En la barra de menús, tenemos acá varias opciones. Una de las que quisiera recalcar es sobre esta opción de exportar e importar. El modelador de Visayi nos da las opciones para poder exportar, tanto como una imagen, para exportarlo también en el formato doc, en Word o también en PDF. También se puede exportarlo en Vicio. Y también acá hay una opción muy interesante, el XPDL. El XPDL es un formato de archivo que está basado en XML, que puede ser usado para intercambiar modelos de proceso de negocio entre distintas herramientas. Sabemos que en el mercado existen muchas herramientas de BPMN. En este caso estamos trabajando con Visayi. Yo puedo exportarlo con este formato para trabajar de repente con otras herramientas. Como es el caso de Intalio, por ejemplo, que con este formato XPDL lo puedo exportar para poder importarlo en la herramienta Intalio. También puedo exportarlo llevando solamente los atributos que me lo va a mostrar en formato XML. Tenemos, teniendo en cuenta que Visayi trabaja con estos formatos XML para lo que se refiere también a los web services, a lo que se llama el SOA, arquitectura orientada al servicio. Bueno, este es con respecto a la parte de exportación. La parte de importación también tenemos, puede importar un documento desde Visio, también desde XPDL, desde XML. También puedo publicar mis gráficos, mis procesos, directo a la web. Si es que yo tengo por medio de una cuenta FTP, puedo publicar estos archivos a una web. A un SharePoint, SharePoint que viene a ser un administrador de contenidos. Y también puedo publicarlo a un wiki. Bueno, algunas otras bondades que tiene el modelador de Visayi. Podemos ver acá en esta parte que es muy interesante lo que es las herramientas. Acá me permite contar, por ejemplo, esta opción en herramientas. Es contar los elementos. Si acá, por ejemplo, cuántos eventos se realizó en el proceso, cuántas compuertas, subprocesos, tareas, y me muestra el total que se ha utilizado. También tenemos aquí esta opción inicio. Para poder validar si el proceso está diagramado correctamente. Acá me va a mostrar errores del proceso, si es que está mal diagramado, mal relacionado. Esto me va a ayudar a dar la seguridad de que mi proceso está diagramado correctamente. Al finalizar el proceso, yo puedo exportarlo a mi Visayi Express. Con la opción Ejecutar Proceso. Muchas gracias.